Cali, el ciclo de Peñas en la Reza Baile va a continuar el sábado 18. Sábado 18 de junio, sí, estamos ahí armando los últimos detalles y tratando de organizarnos todo para que sea una noche espectacular. Contame cómo han vivido la primera edición, si colmó las expectativas que tenían. La verdad que fue increíble para nosotros como organizadores que las repercusiones que hubo y la cantidad de gente que fue la peña a la fiesta, a la fiesta que se armó y la verdad que fue increíble porque mucha gente, no pensábamos que iba a ir tanta gente, o sea, teníamos buenas repercusiones de que iba a haber mucha gente, pero no pensamos que tanta. Así que esperamos que la próxima, esta que viene, sea mejor. Mauro, la idea de estas peñas es que tengan un carácter regional, ¿no? Es la idea, es la idea de antemano, la idea de darle una identidad a Villa con una peña que nosotros como músicos también siempre la anhelamos y decimos que hay falta que hacen peñas acá en Villa. Así que por eso la idea fue formarnos, yo, Carlito Gardera y Carlito Juárez, para iniciar este proyecto y bueno, gracias a Dios, la primera fue buena repercusión, la gente se fue contenta, así que por eso decidimos ser la segunda y bueno, y por más peña más. Bien, en la próxima entonces se va a realizar el sábado 18. Sábado 18 de junio, sí, en el Club Constitución, Independencia de Santa Cruz, bueno, donde va a haber grandes artistas de Villa, de la zona, mañana va a haber un ballet de San Nicolás, Amancay, un ballet de Cañaga Rica y que se llama Renacer, Grupo Renacer, después va a venir un grupo que se llama Alma Peñera, que es de Peirano, después otro grupo, Los Fortineros, que es de Santa Teresa, Aire Joven, un grupo de unos chicos amigos de acá de Villa que andan muy bien los chicos, y bueno, la volada que es de San Nicolás, así que tenemos un variadito de toda la zona para que la gente la pase lindo y se divierta. Bien, Carlito, y esto se va a realizar en el Club Constitución. En el Club Constitución, sí, el día 18 de junio, a partir de las 9.30, sí, las 21.30 ya estaríamos arrancando con la peña, y bueno, ahí van a tener, van a estar participando los chicos también de, la profesora es Sabrina Fernández, que son chicos con capacidad diferente, van a estar haciendo su arte también. La idea de este ciclo de peña siempre fue lo mismo. ¿Cómo se llamó? Duende del Paraná. Duende del Paraná se llaman los chicos, van a estar ahí haciendo su arte, así que van a estar mostrando sus danzas y demás. Como te decía, la idea siempre de este ciclo de peña fue que participen todos, o sea, darle un espacio al artista y a la gente, porque también va a estar una chica que pinta, que pinta cuadros, después se va a estar sorteando y va a haber regalitos, obviamente, porque el otro día es el Día del Padre, así que ya tenemos algunos regalos para los padres también, así que vamos a estar haciendo algunos sorteos. Va a ser una noche con muchas cosas. Cali, ¿qué capacidad tiene el salón? ¿Cuánta gente estiman que pueden llegar a ver? Y mirá, en la primera entraron 350, 400 personas, calculo que como viene esta repercusión de esta próxima peña, que en la primera la pasaron también, creo que esta segunda, ojalá que podamos pasar las 700, 800 personas. Esa sería la idea. Mauro, ¿está previsto un espacio para que la gente que quiera bailar pueda hacerlo? Exactamente, está previsto un espacio, que son también el espacio donde van a bailar los ballet, así que el otro ballet que me olvidé son Duendes del Paraná, que bueno, como dijo Carly, se sumaron ahora, hace poco, por eso no están en la grilla, en la publicidad, así que bueno, recontentos nosotros porque es un ballet con chicos con capacidades diferentes y bueno, eso nos pone contentos que también puedan participar. Bien, ¿las anticipadas están a la venta, Carly? No, no hay anticipadas, creo que eso fue decisión de los tres, de no tener anticipada y que vaya la gente a buscar allá su entrada y ya puede ingresar al evento. Bien, ¿qué duración estiman puede tener esta peña? Y arranca 9, 9 y media, como dijo Carly, y calcularle que puede llegar a terminar 4 de la mañana, así que vamos a tener toda una noche extendida. Y de paso festejando después de las 12 el Día del Padre. Bien, ¿ya tiene fecha para la tercera edición? ¿Ya está definida eso? Mirá, teníamos una fecha, pero ahí estuvimos hablando con Cultura, que también hay un evento y estábamos ahí viendo. El próximo evento, que queremos hacerlo más cerca del verano, creo que ya vamos por más y la idea nuestra es extraer un grupo de renombre y armar ya un festival. Obviamente siempre con el mismo ciclo de Peña en la Reza Baile, pero sería un poquito más, apostar un poco más a que sea un poco más grande y traer un nombre, un artista de renombre para que la gente lo disfrute también acá. Pero de todos modos, ¿se harían en el Club Constitución o ya buscarían un lugar al aire libre? Y el aire libre sería, no, esto sería el aire libre, por eso estábamos esperando que venga un poco más el calorcito, porque ahora está un poco frío para tener el aire libre. Bueno, Mauro, recordamos entonces la cita el sábado 18 de junio, 21 a 30. Sábado 18 de junio, 21 a 30, ciclo de Peña en la Reza Baile, y bueno, esperamos a toda la comunidad para pasar una noche entre amigos, familia y bueno, con buenos artistas y buenos bailarines. Muchas gracias.